muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal hoy tenemos un top 10 y este es el primer en el top 10 tenemos a yegis que va a hacer una jugada que es bastante bastante buena tiene muy poquitos materiales le pega el primer escopetazo sube un poquito el cono que es bastante bastante bueno side jump y al final se lleva la kill clipazo en el top número 9 vamos a tener a sánchez que da el primer escopetazo le hace el replays le pone la rampa le pega un headshot y la verdad es que queda muy bonito en el 8 tenemos a lkz que espera pacientemente a la presa tranquilo le pusea le pega 149 aguanta edita y ahora aquí va a buscar el pechito encuentra a uno le pega con el ar perfecto remata el segundo y lkz con un pedazo de clip a continuación vamos a tener a nufi que se encuentra uno en el cubo lo hace bastante bien le bajan le da 116 al segundo edita la rampa y lo hace perfecto nufi con un clutch en una custom bastante stacker ahora toca liuk ahora toca sniper ahí va el primero 250 en la cabeza y espérate porque llega también el segundo el segundo se hace con dos a más de 250 metros y aquí tenemos a grecos que nos va a dar con una delicatessen el cono que es buenísimo el escopetazo la pared y sammy que se va para el lobby nos vamos ya con el número 4 y ahora toca davis una de las promesas de este fortnite español un chaval que tiene unas mecánicas espectaculares y aquí lo va a demostrar el edit que es buenísimo la pared y el escopetazo para culminar esta pedazo de clip top número 3 nikito también uno de los chavales con más potencial le vimos el otro día en la fcs fallaba ese primer escopetazo los edits que son buenísimos se vuelve completamente loco le dice la rampa y el 200 vaya auténtica locura en el segundo puesto tenemos a uriol el niño w el niño mecánicas que se vuelve loco el edit de la rampa para protegerse y le pega un 200 a joye y su compañero que no se lo cree y en el puesto número 1 el mejor clip de todos de la mano de joye el jugador de rambut que va a hacer un bait que me parece una auténtica locura joye para ti es el número 1 bueno jefes espero que os haya gustado el top 10 y espero que participéis espero que en el próximo tweet que ponga me enviéis absolutamente todos los clips que tengáis y por supuesto los mejores clips nos vemos en el próximo top 10 hasta mañana un beso un abrazo chao chao